Música Hola amigos, bienvenidos a otro de nuestros videos Como están? Hoy en día estamos en un video muy especial Ya que estamos acá en temporada de epidemia, coronavirus Y algo muy interesante, yo trabajo acá cerca Acá en el lugar donde me encuentro ahora Trabajan unos compañeros, vecinos, paisanos Pero algo muy peculiar me percaté hoy Es que ellos están fabricando batas para enfermeros o doctores Por la información que pude tener es que muy pronto estarán fabricando mascarillas Es uno de los artículos la cual hoy en día no se encuentra en ningún lugar Podríamos decir a nivel mundial Así que acompáñennos Por protocolo vamos a mantener nuestra distancia Pero lo que estamos viendo de lo que él está haciendo ahora es doblarlas Porque estas ya salieron De aquí salen cortadas Él técnicamente es el que los, podríamos decir, los diseña Ya que él es el que le hace todos estos cortes Y luego pasa a la segunda fase Ok Una vez saliendo el material de la mesa Todo material se trae a esta próxima, a esta otra mesa De acá empieza el proceso Acá podemos ver a Randy poniéndole el elástico a los puños Una vez de que, los puños, ¿verdad Randy? Sí Una vez de que él lo tenga listo Técnicamente pueden darse cuenta Se mueve para la próxima mesa Acá vemos a la persona ya poniendo, cosiendo Adaptándole los brazos creo yo A la bata Y termina acá Con técnicamente ya las uniones Aquí técnicamente está saliendo ya la bata El rompecabezas ya completo Si lo podíamos decir de esa forma Y luego termina esta mesa Pero la persona no está hoy en día Y acá se le termina de poner el cuello A esto me refería cuando decíamos que esta empresa Se profesionaliza en Cushing Esto es lo que está haciendo el primo chinito Como lo vieron hace un rato Estaba en la planta baja Ahora está en la planta alta Acá tenemos también al pelucas Hoy día el pelucas vino acá a ayudar Ya que también esto es producción Que no puede dejar de fabricarse Pero como lo comentábamos anteriormente El video Que estas personas se han prestado Se han solidarizado técnicamente Con entidades de salud Que trabajan en la salud Porque hoy en día no da abasto Todo esto señores No es más allá de hacer dinero No es más allá de lo que uno quiera lucrar Sino que simplemente es ayudar A las instituciones de salud Y esta microempresa lo está haciendo Y eso es lo que nos enorgullece De esta iniciativa Ellos están dando su tiempo Incluso hoy en día estamos hablando De que muchos de estos hospitales Darían por tener más empresas Afiliadas con ellos Para poder abastecerse De este tipo de material O material prima La cual ya no están teniendo en el hospital Estamos hablando de las batas Y las mascarillas Estamos cortando el elástico De que se hagan un momento De que se hagan un momento Aquí estamos grabando a Randy Él es el modelo Vamos a ver como te quedas Así es como le van a quedar Las batas a los doctores A Randy Contanos Danos unas palabras Para ver ¿Cuál es la diferencia Entre hacer el trabajo Que tenías antes Que hacías Sabemos que es Tu sección de sombrías ¿Verdad? Claro ¿Cuál es la diferencia Entre esto y esto? La diferencia es que Uno se siente motivado De poder participar Poder dar Poner su granito de arena Apoyando a los doctores A los enfermeros Esa es la diferencia Que hay un valor Más allá De lo que uno le pagan O algo Ya Esa es la diferencia Y nos sentimos orgullosos De poder ayudar A toda esta gente Es cierto Gracias Pues él acaba de decir Algo muy importante Es que la La diferencia Es entre Hoy en día Como lo hemos hablado Ya Ustedes lo han visto En los medios de comunicación No hay Batas Para los doctores Enfermeros Asistentes De enfermería Cualquier persona Relacionado A la salud Hoy en día No tienen estos equipos Mascarillas Se están quedando Sin mascarillas Guantes También Esta empresa Por lo que sabemos Muy pronto Estará empezando Ya a confeccionar Las mascarillas Acá tenemos A otra persona Que es Janet Hola Janet Saludos a la cámara A ver Díganme unas palabras Nada más Cómo se siente Al estar Este Apoyando Esta Causa Podríamos decir Que es apoyar También a los enfermeros Ya que ellos Son los principales Personajes Que se están quedando Sin este artículo Una palabra Nada más No la vamos a molestar Que Dios bendiga A todas las personas Que están apoyando A que más personas Se recuperen Muchas gracias Cómo se dan cuenta Ellos llevan Sus Respectivas Mascarillas Esto es para Respetar Todo lo que es Acordado a la ley Lo que se ha implementado Un protocolo También por lo que Nos podemos dar cuenta No es que ellos Tengan Los seis pies De distancia Entre cada persona Pero normalmente Cada máquina Es el espacio Que utiliza ¿Verdad? Estoy mal o no Entonces Eso está muy bien Acá tenemos Otra persona Pero sabemos Que está muy ocupada La vamos a dejar ahí Acá tenemos Al Chinito Al primo Pero Chinito Trabaja allá arriba Allá arriba Trabaja él Yo no sé Qué está haciendo acá Pero a ver Chinitos Contanos A ver Unas palabras Ahí para la gente Que vaya a ver El video Lo único que podemos Hacer en estos casos Porque es un caso mundial Pues encomendarnos En las manos de Dios Pedirle a Dios Siempre unirnos En oración Y siempre para adelante Pensar positivamente Gracias Así es Las palabras Son claras De que En esta situación Lo único que se puede hacer Es encomendarse A Dios ¿Verdad? Aquí vemos nuevamente A Giovanni Ya empacando Las Las batas Así es como van Observen ustedes Hay también Todo un sistema Protocolario Para empacarlos Ya que todo esto Será distribuido Ahora en los hospitales Ya que ellos Están preparando Estas batas Para los Hospitales Ok amigos Me he dado por vencido Ya en estar doblando Batas para doctores En realidad Hoy fue una experiencia Distinta para mi Ya que Este Se parece simple Doblar batas Se parece muy simple Pero en realidad No lo es Hablando con las personas Profesionales En Preparar Este Las batas Las personas Con experiencia Doblan 25 batas A la hora Imagínense ustedes Yo sin experiencia Creo que me tardé Una hora y media Pero Como les digo Más allá De lo que se está Haciendo acá Hay que agradecerles Acá Existen Memes En facebook La cual Hay héroes Sin capas Que están trabajando Para que los hospitales Tengan Estos artículos Ya que Los médicos Se protegen A base De estas batas Verdad Así que Es así Como hemos llegado Al final del video Si te gustó El video Por favor No se olvide Darle like Hagan su comentario Si tienen alguna pregunta Suscríbase También al canal Por favor Como les digo Nuevamente Les saludo El gruchis Cabeza de brócoli Nos vemos Hasta la próxima Más allá Más allá Gracias.